Dios te bendiga, Dios te guarde, amén, este es tu amigo Eddie Junior Candelita, amén, en la bendición del Señor, estamos muy contentos aquí en meditación de nuestro hogar, ya a horas, a horas para poder experimentar el peso de gloria sobre este país. Este aniversario, este aniversario ha tomado un giro en un evento histórico donde Dios me ha sorprendido realmente porque la gloria de Puerto Rico está viviendo un tiempo muy decisivo, un tiempo de mucha apostasía, un tiempo de falta de esa esencia que nos visitó una vez en el año 16 por Ponce. Lo que llaman Pentecostés, ese gran alivamiento. Y en los momentos de crisis, bíblicamente, los momentos de crisis más grandes que el pueblo de Dios tuvo, fueron los puentes que Dios utilizó para derramar un alivamiento como nunca antes. Yo creo que este aniversario provocará en nuestras vidas un gran alivamiento. Así que, si tú te unes conmigo en esta visión para levantar este país, levantar la moral, levantar, amén, la bendición linda que nos acompañe en este país y decirle al mundo entero, amén, y decirle al infierno que aunque envíe, amén, saetas, malicias, demonios, principados, y tratar de infectar nuestro país, nuestro país, nuestro país está de bien porque estamos en las manos de Dios. Así que, si usted quiere saber más información, llame ahora, llame ahora al 787-685-7758, 685-7758, comparte este video con tus amigos. Y hemos sentido la presencia de Dios de una forma especial, todo está listo, todo está preparado, solo faltas tú que llegues con las manos arriba, el señal de victoria. Todavía hay 7000 rodillas a la Shaka Tamahaya, y de esas 7000 rodillas tú eres una, que vas a pisar el coliseo, que no se han doblado a Baal, ni se han contaminado con el mundo. Yo creo que si tú eres una de esas 7000, te espero mañana en el coliseo Guillermangú, en Carolina, para provocar un gran ayudamiento sobre nuestro país. Dios te bendiga y no te olvides que la gloria es de Dios. Dios te bendiga.